Claro. Hacer el link en el disco de las personas y por eso el tema se hace tan atractivo, yo creo, para las personas, Paula. Bueno, y lo otro también es que no podemos olvidar tampoco el mundo del deporte. El mundo... Tiene todos los elementos. Política, deporte, espectáculo, amor, desamor, infidelidad, viajes. De todo. Entonces, viajes, poder, no poder. De hecho, yo estuve conversando con algunas esposas de futbolistas porque es un círculo también bien cerrado. Y claro, hay divisiones, pero en verdad todas solidarizan y empatizan con Daniela. Y todo lo que ha contado Daniela, que en el fondo, claro, las mujeres dicen, Jorge Valdivia es lo peor de lo peor. ¿Cómo se le puede llegar a ocurrir tratar así a su ex esposa o su esposa y madre de sus hijos? Mientras que tengo entendido que ayer Jorge Valdivia llegó a trabajar con ciertos arañazos y respaldado por todos sus compañeros, digamos. Y personas que también son del círculo futbolístico que dicen, bueno, si todos saben cómo es Jorge. Sí, yo creo que... Claro, más allá del caso este puntual, acá hay que también hay una... Y lo dijo Daniela Aranguis, 17 años de relación en la cual finalmente ella se sintió, hoy día se siente que fue maltratada. Entonces, súper importante en estos casos también finalmente poner el foco en los problemas que hay detrás de una pareja que tiene una relación tan complicada y que a veces llamamos tóxica. Es súper importante también la propia conciencia que vaya haciendo ella respecto a... Ella dice que es una situación de humillación que vio durante todo este tiempo y que quizás no lo vio por el amor que sentía. Yo creo que esa es una lección importante para todas las parejas, no quiero decir para todas las mujeres, porque ahí puede pasarle un hombre y puede pasarle una mujer. Entonces, es súper importante, y ella dice como recibir ayuda, no repetir el patrón, porque uno tiende siempre a repetir el modelo, porque emocionalmente es muy difícil desarmar el patrón. Y yo creo que nadie pone también el acento aquí en Mago Valdivia, que él también tiene un patrón que es súper complejo. Si uno da fe de todo lo que cuenta su exmujer, es una persona que tiene un problema de, podríamos decir, de compulsión respecto a sus relaciones con mujeres. A las atracciones con otras mujeres, claro. Porque finalmente tú puedes, si tú prometes amor, si tú prometes, pides perdón, compromiso, eres incapaz de cumplirlo, pero a la vez supuestamente quieres a esa persona. Y esto durante tanto tiempo, y tú eres capaz de desdoblarte éticamente y decir, te amo hoy día y mañana, y el mismo día partir con otra mujer de viaje. La verdad es que esa persona tiene que hacerse ver. Si quiere, la verdad, en algún momento ordenar su vida, y ha sido incapaz de romper con ese patrón. Porque yo me imagino que él tampoco lo pasa bien con esto. O estar solo. Le dejo a la verdad, claro. Es que una persona sí se demuestra que es incapaz de estar solo, o sea, tiene una compulsión respecto a... Me refiero a estar solo, no estar saliendo con personas, sino a no tener una familia, no estar comprometido. Porque creo que tú ves discursos que son completamente diferentes. Es conmovedor como a mí, de verdad que me conmovió Daniela Aránguiz cuando ella dice, Yo he querido a Jorge toda la vida. Siempre quise que formábamos la familia. Quería morir con él. Estar con él por siempre. O sea, hay ahí una mirada, una idea, un derrotero en la vida que ella tiene claro. Que, lógicamente, Jorge no tenía. O no tiene, o no, no importa. Ahí es donde tú dices, ¿por qué esta pareja no corta? Porque el problema de esta pareja es que no corta. Si esta pareja... Si cada uno estuviera... Si de verdad se hubiesen separado y cada uno estuviera en la suya, no habría problema. Si el problema es que Jorge ese mismo jueves fue a dejar ahí a la pequeña y tuvieron una conversación todo y ese mismo día se fue para Brasil. Entonces, ese es el... Porque si Jorge está separado y va a dejar a la lilla en la mañana y no entra, y ni siquiera manda un mensaje y se va a decir, no hay problema. Porque no hay vínculo. No hay vínculo. El problema es que el vínculo no lo logran cerrar, porque aquí el drama es que, de lo que cuenta Daniela, es que desde septiembre para acá hay un esfuerzo por volver. Entonces, ese es el tema. Si ellos se separan bien, bueno. Pues mira, yo creo que ella, sacando, sin quedarse en el caso específico, ella dice algo sobre importante. Ella dice que tiene la autoestima en el suelo. Y cuando se permanece en estas relaciones tóxicas, lo que te hacen es engancharte de tal manera que, imagínate esta mujer, con lo bonita que es, con lo power que es, uno dice, ¿cómo tiene baja autoestima? Y así son y se provocan las relaciones finalmente tóxicas o de maltrato psicológico. Porque de verdad, ella, frente a todo lo que ha vivido, a todas las infidelidades que vivió, se siente en el suelo, siente que de verdad no vale. Y ese es el tema que, finalmente, la única manera de lograr cortar con esto es un trabajo importante de reconstituir la autoestima para lograr cortar de verdad este vínculo que no hace bien. Por eso yo creo que lo que uno puede sacar como una muestra de lo complejo que es para muchas personas romper con relaciones tóxicas y por eso emocionalmente es difícil y muchas veces hay que pedir ayuda. Claro, pues en ese sentido que es más grave. O el arañazo de una mujer o que alguien juegue con los sentimientos de la madre de tus hijos. Y eso yo creo que puede resumir un poco la idea, Monse, ¿no? Es heavy. Entonces, yo me estaba acordando de un caso súper emblemático también, que era la Pamela Díaz con Manuel Neira. Y esto te estoy hablando hace muchos años atrás. Ellos se separaron en el 2008, si no me equivoco, por las constantes infidelidades de Neira. Y la Pamela Díaz siempre lo dijo. Me era infiel, me era infiel. Hasta la festa se ríe de eso. Pero claro, la Pamela Díaz pudo salir también de ese círculo. Y en ese sentido, lo que yo estuve conversando con personas ligadas al fútbol, hombres y mujeres, hay una cosa bien clara de ex esposas y esposas de futbolistas, que esto es un patrón súper constante de ellos hacia ellas. La infidelidad, digamos, como esta forma de comportarse, digamos, con respecto a las relaciones de pareja. Y todas están empatizando, fíjate, amigas y no amigas de Daniela con Daniela. En el fondo es tremendamente humano lo que está haciendo, porque se siente tremendamente traicionado. O sea, estamos hablando que ella dijo, comillas, yo fui la patas negras de mi ex marido. Del papá de mis hijos. Entonces, y además hubo una prueba, y eso es como lo que también me puede investigar, digamos, que hay una prueba que a Daniela la dejó tremendamente preocupada, que le encontró una prueba incluso de embarazo a Jorge Valdivia. Y eso es lo más grave de todo. O sea, que esto también podría culminar en no sé qué cosa, porque además no solo estuvo con Maite, sino que estuvo con una abogada de 50 años y también con otra niña más joven. No es solamente Maite Orsini la única mujer que, digamos, se involucró con él. Te voy a hacer una invitación, Paula. Voy a hacer una invitación también a los televidentes. Porque esta relación ha tenido iras y vueltas, pero ya separados, hace solo unos meses, Jorge Valdivia estuvo en PH y se sinceró con Jan Félix Cretón. Él habló de su relación con Daniela. Él habló de los altos y los bajos y lo que significa Daniela para él. Veamos lo que dijo en PH. Bueno, le costó más referirse a la política, por cierto que a su exmujer. No entendí ahí si confirmaba que estaban separados o juntos en ese minuto. Porque obviamente que es y será un pilar fundamental cuando dice eso. Es obvio si es la mamá de sus hijos. Es su mujer de toda la vida, ¿no? Eso me imagino, pero eso no da a entender si están juntos o no están juntos. Y yo creo que por eso mismo, bueno, el tema de la fecha y todo es parte del asunto. ¿Qué historia se emitió en PH? Eso es en noviembre. Eso es en noviembre, tengo entendido, y ya estaban separados de septiembre. Entonces lo que comentaba la Daniela en el programa de ayer era que finalmente cuando ella ve este video como que ella se emociona un poco y no sé, como que le da una vuelta al asunto de volver con Valdivia. Pero yo creo que también, insisto, es como importante recordar también cómo actúan los futbolistas. En general esto es como algo muy normal en ese círculo. No es como mal visto, al contrario, tengo entendido que ahora llegó a trabajar el mago ayer, insisto, con un par de arañazos que sí los tiene. Y que en el fondo esto, bueno, todos saben cómo es Jorge, si es lo mismo, la Daniela, comillas, la Daniela está mal, la Daniela es la loca, ella es la violenta. Cuando la Daniela Aránguiz dice, bueno, la violenta no fui yo, yo solamente me defendí ante la intromisión de él a mi casa. Entonces justifican, se justifican siempre. Y tal vez puede ser el círculo de estas conductas meas tóxicas que comentaba la Monse, porque en el fondo nadie, ningún amigo te dice, oye, estáis mal, eso no se le hace a la madre de tus hijos, ¿cómo se te puede llegar a ocurrir? Sabes que no, te vamos a aislar, tú no eres una persona que sea digna de juntarse con nosotros, qué sé yo. Se apañan entre ellos, y es normal. Sí, pero más allá de que tú lo veas como una conducta como permitida en el mundo de los futbolistas, yo creo que, repito, acá hay un patrón también bien patológico de Mago Valdivia. De ellos dos. Y claro, en el fondo, este ciclo parece que interminable de infidelidad, perdón, infidelidad, perdón, es un problema de Dani de no haber podido cortar por su baja autoestima, porque son relaciones que nunca terminan, que son enganches súper complejos, y ahí, pero también me imagino, si a él le interesa hacer una vida más tranquila, también tiene que hacer la pega, porque no creo que un, como se dice, un don Juan empedernido que deja ya este tipo de embarradas esté contento. No, es que lo que pasa es que... ¿Quién sabe? Es que el problema, yo creo que el problema que hay acá para ellos es que finalmente en su, en su idioma, en su forma de relacionarse, se tiene mucho cariño por la historia, ¿no? No es menor esa intervención que hace Jaime ahí en PH, del escarabajo, de entrar por la ventana, cuando Jorge estaba partiendo, de la lechecita en caja con el gansito, o sea, ellos con pareja...